Hey gente, ¿cómo están? Saludos para todos y todas, Dios los bendiga, les habla con Rajen. Bienvenidos a un nuevo video del canal, así súper despeinado y eso, una noche complicada. Hoy traemos review de dos jugadores, uno que para mí es un sí, 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 y otro que igual me parece bastante bueno, pero es diferente a que sea un sí o sí. Ayer subimos la de Lucho Díaz, me gustaría que los que probaron Lucho Díaz me digan qué tal les parece, por ahora, porque quiero decirles esto igual, yo creo que esta información medio les sirve, por ahora sí he recibido 30 opiniones de él, unas 23, póngale buenas, unas 7 malas, ¿listo? O sea, la opinión es favorable, pero tampoco es como así unánime, igual a mí me sigue gustando, me sigue rindiendo muy bien. Ahora les hablaré del señor Rodrigo de Paul, que no es futi igual a Lucho, Lucho es premium de Paul y el señor Cabaleiro, los dos son futi normal, o sea, no dan química como los héroes. Y bueno, ahí está, Iván Cabaleiro y el señor Rodrigo de Paul, porfa, pásense por el canal de Twitch, donde todos los días estamos en vivo, en un rático creo que haremos directo para seguir probando a Cabaleiro y vamos a ver qué más hacemos ahí, abrir algunos sobrecitos y demás. Nada, también por TikTok, ahí mostré algo de, porque ya tengo el FIFA 23 por la beta y eso, entonces ahí para que ustedes opinen que, como que quieren que vea, para que les cuente a ustedes sobre esta beta. Lo otro también, Instagram y YouTube, perdón, soy YouTube, estoy en la inmunda, Instagram y Twitter, ahí me pueden seguir con Rajen. Vamos de una vez a la review, ¿no? Vamos con Rodrigo de Paul, que tiene 4 skills, 5 de pierna débil, elevado, elevado, suborrex. El ritmo, para esa posición es un muy buen ritmo, el físico, demasiada fuerza, pero yo no le sentí toda esa fuerza en la cancha, eso sí, buena agresividad, stats defensivas para MC, bastante buenas, el regate, brutal, el regate sencillamente brutal, el de este tipo. Los pases son también muy buenos y tienen, pues, buenos tiros. Le falta un poquitico de remate, por si llegas al área, pero tampoco es que sea malo, ¿no? Pero, pues, se podría subir de pronto eso, el tiro. Y, pues, ritmo, porque nunca sobra el ritmo, ¿no? A menos que tenga 99. Tiro colocado, Playmaker, tiene unos muy, muy buenos rasgos. Y ahora vamos con Cabaleiro, porque tengo imágenes ahí compartidas de los dos. Cabaleiro, un jugador que es muy difícil dar la química, claramente, ¿no? O sea, no es que sea muy difícil, perdón, pero ese sería como un poquito la contra. No es esa química fácil por tener una liga importante. Entonces, 5 de skills, 4 pierna débil, 1.75, elevado a medio su Borrex, un ritmo brutal. El físico, pues, tiene demasiada fuerza para medir, 1.75. Si combinamos eso con el balance, pues, es un jugador que no es tan fácil de mover, o sea, de moverlo. No usted, sino el rival, moverlo a él. El regate es bastante bueno. Bueno, los pases no están mal, pero hasta ahí, sí, no están mal. Digo, para lo que ya es el FIFA, ojo ahí con el efecto, porque combinamos eso con el tiro que tiene, que es muy bueno. Y con tiro colocado, ¿no? Que es uno de sus rasgos. Y el otro es con estilo. Por ahí está, no sé si es la policía o qué, pero bueno. Vamos a ver, ojalá nos dejen terminar el videíto. Así que, rueda la cara de queso. Ahí ya estamos. Bueno, gente. Empecemos hablando de Cavaleiro. Pues, es un sí o sí. Realmente vale como 60.000 monedas. Con las mejoras que salieron hoy y eso. Con cualquier mejorita y boba que te hagas dos mejoritas, este tipo te sale en 50.000. Y por 50.000 alguien con 5 de skills, con, teniendo, o sea, tiro colocado, más las stats que él tiene, esa fuerza y esa agilidad y demás. Yo creo que es un sí o sí. Hay que hacerlo como revulsivo. Claramente siempre lo probé como revulsivo. Porque creo que la mayoría de los que lo hagan, o que lo hacen, lo usarán en esa posición. Ahora, vamos a hablar un poquito de Rodrigo de Paul. A ver, gente. Rodrigo de Paul tiene varias opiniones en contra. O sea, si he leído unas 20, unas 13 son a favor de él y 7 en contra. Eso es bastantico. Yo, ahora, hablando solo de lo que yo he probado, o sea, de mi experiencia con el jugador, pues a mí me gustó bastante. A mí me rindió bastante. Pero de MCD no sentí tanto como esa, digamos, que quitara tanto balón. Y de MCD no sentí todo ese dribbling que dice la carta. Bueno, puede ser por mala conexión o lo que sea. Sin embargo, ojo, lo usé de MCO también. O sea, lo usé MCD, MC, MCO. Y MCO, pues no lo hace mal. Tiene un tiro bastante decente. No tiene para 1090 de fuerza, pero pues tiene bastante fuerza para usar en esa posición. Tiene muy buen pase y demás. Pero, obviamente, no es ese tipo de MCO que nos gusta así como súper ágil, súper eléctrico y demás. DMC me parece un box-to-box bastante interesante, bastante responsable, digamos. Y, bueno, creo que no es un jugador tan caro, aunque ahorita es difícil que estén baratos porque las medias están altas por todos sus SBC pendejos que salen porque son malísimos. Pero, pues, yo sé que a la gente le gusta hacerlos. Entonces, bueno, está en 60.000 cabaleiro y está Depol, ya les digo, en 132.000. Entonces, para el nivel que tienen estos dos jugadores, para mí, está muy bien hacerlos si entran en tu equipo. Si no tienes que modificar, por todo Depol, ¿no? Si no tienes que modificar tu equipo para que entre Depol. Para mí Depol es bueno, pero no es alguien por el que modificaría el equipo. Es diferente. Cabaleiro, repito, para mí es un sí o sí. Su precio, más la agilidad que tiene, el tiro que tiene, que no es nada malo. Tampoco va a ser un súper tiro por ahora, pero, pues, no es nada malo. Que no le quitan el balón tan fácil, por todo lo ya nombrado. No es súper eléctrico, me parece, pero sí es igual bastante ágil. Se puede usar, lo usé, creo que en todas las posiciones de adelante y lo hace bien. Solo como delantero único no me gusta tanto, de pronto sería delantero en una 4-2-2-2, o sea, como segundo delantero y demás. Ahí puede ir bien. Y Depol, pues, a ver, no me parece mejor MC que los mejores por ahora. O sea, como Bellingham y toda esa gente. Pero me parece que para esa liga es un jugador bastante interesante. Si tú usas a Carrasco, Carrasco es muy bueno y todavía rinde muy bien. En el metamorfo, creo que era, si no estoy mal. Y, pues, ahí esa combinación con Depol es perfecta. Creo que si usas a Depol de MCD, sí necesitas otro MCD. Menos picante, de pronto, al correr y demás, pero que sí tenga como más fuerza. O sea, que se le note más esa presencia física. Más allá que Depol no es flaco, o sea, es un jugador como un cuadradito. Es así como medio gordito en el FIFA, digamos. En la vida real es súper desagradable. Entonces, de todo forma, como digo, para mí no se le siente tanto la fuerza. Por esas monedas, para mí se puede hacer a Depol. Fácil. Puedes hacer algunas mejoras, buscando algunas de las cosas buenas que hay ahorita. De los FUTI, a que no te sale nada. Vas haciendo a Depol, 100.000 monedas. 100.000 monedas me parece perfecto para que él entre en tu equipo hasta de revulsivo, si quieres. El 5 de pierna mala se le nota bastante y eso está bien. Porque no solo se le nota pateando, sino pasando también. Y eso es importante. Así que, bueno. Conclusión. ¿Vale o no vale la pena? Cavaleiro y Depol. Cavaleiro, ya les dije, es un sí o sí. Suplente. Puede ir de titular, obvio, pero ya les tocaría modificar un poquito de pronto el equipo. Y Depol, para mí, es un... Si tienes curiosidad, sí. Pero si ya tienes unos buenos MC, pues aguanta un poquito a ver qué otra cosa sale. De pronto el Havers, que va a salir, si sale mañana o algo así, obvio, es diferente posición. Pero de pronto te gusta bastante, te llama la atención la carta que ponen. Y... Y dices, no, mejor voy por este y no gasto las medidas en Depol. Claro, pero Depol, igual, me parece a mí, a mí, ya, solo a Conra probándolo, que vale la pena. Según la opinión de la gente, como es tan dividida, me parece que es un jugador que vale la pena por el precio que tiene. Puede llegar a costar unas 100 mil en estos días. Se les quiere bendiciones, se creen en esas nalgas. Adiós. Dejen su like. Dejen su like. Dejen su like. Gracias.